Y el tema que vamos a tratar en esta noche, según la misericordia y la ayuda del Señor para con nosotros, tenemos una meditación sobre la fidelidad. Amén. Así que esta noche estaremos hablando y meditando algo sobre la fidelidad. Empezaremos primero con la fidelidad de Dios y luego terminaremos también con la fidelidad nuestra. Amén. Así que vamos a leer Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Que dice así, Deuteronomio 7, 9, dice, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decreto que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Gloria a Dios. Lo primero de todo que encontramos es que tenemos un Dios que es un Dios, uno de sus nombres, que Dios es fiel. Amén. Qué bendición saber que tenemos un Dios fiel. Amén. No le causa alegría en esta noche saber que tenemos un Dios fiel. Fiel quiere decir digno de confianza. Una persona que es fiel, que es digno de confianza. Amén. Que guarda la palabra que ha dicho, que es leal, que cumple sus compromisos. Todo esto quiere decir la palabra fiel, digno de confianza. Que cumple la palabra que ha dicho. Es decir, una persona fiel, digno de confianza. Amén. Que cumple sus compromisos. Sinónimo de constante, de confiable, de seguro, de honrado y muchos otros sinónimos más. Pero solamente estoy diciendo algunos. Amén. Y uno de los nombres de nuestro Dios es que Dios es fiel. Es digno de confianza. Ahora, no tenemos ningún motivo para desconfiar de que Dios no cumplirá su palabra. Y creo que a veces no nos damos tanta cuenta que tenemos un Dios fiel, ¿no? Porque cualquier sombra ya estamos medio dudando que, bueno, será que el Señor nos va a guardar. Será que se va a solucionar este problema. Será que Dios abrirá la puerta. Pero lo único que sé es que si Dios te dijo que te va a usar, no sé en qué situación te encuentras ahora, pero llegará el momento que Dios es fiel. Si es el Señor el que te habló, el Señor abrirá las puertas. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Yo recuerdo en varias oportunidades que me sentía así como al borde de la muerte, pero me recordaba que Dios me había dicho que me iba a usar en este lugar o en aquel otro. Yo dije que todavía no llegué a esos lugares, así que no puede ser que muera porque Dios no miente. Dios hará la obra. Amén. Y el Señor la hizo, hermano. Gloria a Dios. Por eso, si el Señor te ha dicho que te va a usar, no importa que en este momento estén las cosas hablando en criollo, pata para arriba, Dios se encargará de dar la vuelta para que tú puedas servir al Señor. No importa que en esta noche las condiciones no estén dadas, pero tú confía que si el Señor te dijo que lo va a hacer, tenemos un Dios que es Dios fiel. Amén. Que guarda sus palabras, que guarda sus mandamientos, que cumple sus compromisos. Estamos comprometidos con Dios y Dios cumple su compromiso. Nosotros a veces no cumplimos tanto nuestros compromisos, ¿no? Tomamos compromisos y después no arrepentimos de los compromisos que hemos tomado. Contraemos deuda y después nos arrepentimos de haber contraído esas deudas y a veces no se pagan. Pero qué suerte que sabemos que tenemos un Dios que es fiel, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Amén. Amén. ¿Cómo están esta noche? ¿Está enfermo? ¿Está deprimido? ¿Está angustiado? ¿Las puertas se han cerrado? ¿Están dificultades? ¿No puede servir al Señor? ¿Hay dificultades económicas, espirituales, físicas? De familia, no sé qué dificultad hay, pero lo único que sé es que Dios es fiel. Y a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Así que a veces no entiendo la dificultad, no entiendo la circunstancia, pero algo me anima, que Dios es fiel. Tenemos un versículo más, está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, Casi al final del Antiguo Testamento, va a encontrar el libro de Malaquías, antes del Santo Evangelio, según San Mateos, antes del Nuevo Testamento. Malaquías, el capítulo 3 y verso 6. Dice, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. Nosotros cambiamos. Hay veces que hay tiempo que estamos consagrados, por ahí hay tiempo que nos descuidamos, tiempo que queremos hacer de todo en la obra de Dios, tiempo que si no nos van a buscar, parece que ni tenemos ánimo para hacerlo. Hermanos que un día nos abrazamos, nos besamos, comemos juntos, estamos todo el día juntos, tomamos mate, un día entra en la iglesia y no sabe ni por qué le da vuelta la cara. Nosotros cambiamos, pero tenemos un Dios que no cambia nunca. Qué bendición saber que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios que no cambia, que aunque nosotros hemos sido infieles, ¿qué dice la Biblia? Dios permanece fiel, Dios no cambia. No es que un día nos ama y otro día nos retire el amor y otra vez se arrepiente y nos vuelve a amar y otro día nos vuelve a retirar. No, no. Tenemos un Dios fiel que no cambia. Esa es nuestra esperanza. Tenemos un Dios que no cambia. Ojalá que nosotros no cambiemos las bendiciones del Señor por cualquier cosa, sino que seamos fieles al Señor. A veces vienen corrientes nuevas, doctrinales, viene mundanismo, tantas cosas que hacen que hasta las iglesias cambian. Pero, ¿qué dijo Jesús Mateo 24, 35? ¿Qué dijo Jesús? Que Él es fiel a su palabra, que el cielo y la tierra pasarán. Pero, ¿qué dijo el Señor? ¿Su palabra cómo es? Su palabra es fiel. Mi palabra no pasará, dijo el Señor. Amén. Y esta también es nuestra esperanza. El Señor ha dicho, con amor eterno te he amado. Hay muchas clases de amores en el mundo. Hay amor de madre a hijos, de hijos a padres. Hay amor de novios, hay de amor de esposo. Hay muchas clases de amores. Pero por ahí uno escucha algo en la televisión. Se terminó el amor, por eso nos separamos, dicen, ¿no? Bueno, porque no era verdadero amor. Porque el verdadero amor nunca deja de ser. Y el verdadero amor es nacido de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, como el amor de Dios nunca deja de ser, siempre habrá amor en nuestro hogar. Siempre habrá amor en la iglesia. Siempre habrá amor entre los hermanos. Si hemos permitido que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Amén. Esta mañana les estaba dando un estudio bíblico a un grupo de jóvenes, allí en la Quinta Bautista, en General Rodríguez. Y justamente, como el tema de los jóvenes era un poco el amor, tuve que sacar toda esa falsa imagen de amor que está dando el mundo, ¿no? Cualquier pasión deshonesta le llama amor. Y de repente, cuando se termina la pasión, ellos dicen, se terminó el amor. Pero eso no es amor. Y le tuve que explicar en primera de Corintios, qué es el verdadero amor, qué es el verdadero amor que viene de la única fuente verdadera, que es el Señor. Si el Señor está en nuestros corazones, nacerá ese amor verdadero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Amén. Mire si el Señor fuera como nosotros, ¿no? Que un día estamos muy amorosos y otro día muy odiosos, ¿no? Menos mal que tenemos un Dios amoroso, ¿no? Un Dios verdadero. Gloria a Dios. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos lento para la misericordia y grande para la ira, ¿no? Pero menos mal que tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros nos enojamos enseguida. Somos rápido para la ira. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso tenemos un Dios que no cambia. Gloria al nombre de Jesús. Quisiera que pudiéramos medio redondear un pensamiento sobre la fidelidad. Hemos hablado un poquito de la fidelidad de Dios. Solamente hemos rozado apenas la fidelidad de Dios. Pero miremos algunas cosas que nos dice la Biblia. Que tenemos que, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? ¿Cómo se manifiesta esa fidelidad a Dios? Porque he escuchado, he escuchado hermanos, orar. Señor, ayúdame. Enseñame a ser fiel. Quiero ser fiel, Señor. Muy bien. Está muy bien. Pero miremos algunas cosas. ¿Cómo nos dice el Señor que tenemos que ser fieles? Tercera de Juan. Antes de Judas, casi al final de la Biblia. Está la tercera epístola del apóstol Juan. Juan, y del verso 3 al 5, hablando al anciano Gallo, dice, Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Esa palabra verdad también es fidelidad. De cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Amén. Fielmente cuando presta algún servicio. Estamos en un tiempo de bastante infidelidad en el servicio. Porque a veces queremos ser fieles al Señor. Pero ¿cómo seremos fieles al Señor? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo seremos fieles al Señor? Siendo fieles al servicio. ¿Somos fieles en el servicio a la obra del Señor? ¿Cuántas veces, a veces nos entusiasmamos y nos anotamos, como dicen hoy en día, nos prendemos en todas, no? En la orquesta, en el coro, en la escuela dominical, en todas. ¿En cuántas de esas tareas de servicio somos fieles al Señor? ¿Somos fieles al Señor en nuestro compromiso que hemos tomado como obreros, como siervos, como siervas del Señor? Un día, hallándonos en dificultad, hemos prometido, Señor, te voy a servir. Señor, si tengo este negocio, voy a dar tanto. Señor, si sanas a mi hijo, voy a hacer tal cosa. Le prometimos, como se dice, el dicho, el oro y el moro. Pero cuando llegó el momento, nos hemos olvidado de ser fiel a eso que hemos prometido en un instante al Señor. Pero qué importante que este hermano era fiel en el servicio a la obra de Dios. Era fiel en lo que le había sido encomendado. Pero, ¿cómo anda nuestra fidelidad en el servicio? A veces nos anotamos como obreros y queremos empezar esta carrera. Pero llega el día del culto y uno mira y hay pocos obreros sirviendo. Hoy es justificable, hay muchos de los obreros que están en la campaña, ¿no? Pero hay veces que llega la hora del culto y arrancamos con dos o tres obreros nomás, ¿no? Y cuál es nuestra obligación como obreros, ¿eh? ¿Cuál es la obligación? ¿Te me vio llegar a mí por la mitad del culto, por allá cuando está por terminar? No, no es cierto. Porque tenemos que dar el ejemplo. Los obreros son los primeros que tienen que estar en la iglesia, tempranito. Fijándose que todo esté en orden. Porque estamos sirviendo al Señor. ¿Y cómo se manifiesta el amor sirviendo al Señor? En el amor del servicio a los hermanos se manifiesta. Queriendo es cuando llego temprano y veo casi siempre los mismos hermanos preocupados que todas las cosas estén en orden. Si para el mundo somos fieles en el servicio, si entra a las ocho, está ocho menos cuarto. Si entra a las seis, está seis menos cuarto. ¿Cuánto más en la obra del Señor? ¿Amén? ¿Cuánto más en la obra del Señor? No vamos a marcar tarjeta aquí, hermano. Pero hay alguien que está anotando allá arriba nuestra fidelidad. ¿Amén? Si somos fieles en ese servicio, en la obra del Señor. Amado, te conduce fielmente, ¿no? Conducirnos fieles en la conducta, fieles en el servicio. Lo antónimo o lo opuesto a fiel es justamente infiel o desleal, ¿no es cierto? Que no permanece en su estado original. Encontramos varios pasajes en la Biblia que nos habla de la manera que tienen que ser los que pretenden servir al Señor. Encontramos en Efesios, libro de Efesios, en el capítulo 6, y también 2 Timoteo 2.2. Los hermanos ayudan a buscar en esta noche, así aprovechamos los minutos para leer la bendita palabra del Señor. ¿Amén? Gloria al nombre de Jesús. Efesios 6.21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Era un fiel ministro, ministro de administrar, de administrador, ¿no? De ministrar a otros bienes que no son suyos, son ajenos y los está ministrando o administrando, por eso es ministro. Y este hermano era fiel como ministro, era fiel. Qué lindo cuando una iglesia puede tener ministros fieles, ¿no? Qué feo es cuando a veces uno escucha que algunos no son tan fieles en el ministerio. No son fieles a la palabra, no son fieles al mensaje que el Señor le mandó predicar. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, leemos en Proverbios 13, 17. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a aquellos que han sido llamados a la predicación. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 13, verso 17. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud, que es el equivalente a la palabra salvación. ¿Amén? Repito la cita para los hermanos que están anotando. Proverbios capítulo 13, verso 17. El mal mensajero, porque hay muchas clases de mensajero, ¿no? El mal mensajero que acarrea. Acarrea desgracia, porque no es fiel al mensaje. Mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel que acarrea salud, bendición, salvación. ¿Cuál es el resultado del mensaje que estamos predicando, hermano? ¿Cuál es el resultado? ¿Está llevando a las almas al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida, a la fidelidad al Señor? ¿O a qué los está llevando, no? No queremos usar el púlpito para criticar a ninguna, hermano. No queremos usarlo para nada, hermano. Queremos hacer cosas edificantes. Pero uno escucha mensajes que no están llevando a las personas a un encuentro con Jesucristo, sino lo están llevando al desastre. Porque no es a través de los bienes, ni el aumento de la prosperidad material, ni muchas otras cosas que se están ofreciendo, sino a través de un real y profundo encuentro con Jesucristo al Señor. Amén. El mensaje que lo lleva a la consagración, no el mensaje que lo lleva al libertinaje. El mensaje que lo lleva a la obediencia. Ese es el punto de victoria, porque la victoria está allí en la obediencia a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántas veces hemos explicado que hay hermanos que están continuas y constantemente pidiendo oración? Porque no se sana de esto, porque no se libera del otro, y prácticamente como que son clientes cada vez que se ora, están allí adelante pidiendo oración. No está mal que lo haga, pase todas las veces que sea necesario, hasta que el Señor le dé victoria. Pero no será también el momento de preguntarse si lo que estoy pasando no es una disciplina del Señor. Porque si es una disciplina de Dios, por más que yo haga lo que haga, por más que ore, le uja con aceite, reprenda a los demonios y haga todo lo que haga, el Señor no se va a mover para nada. Porque si Dios lo tiene en disciplina, por desobediente, por no ser fiel a la palabra, por más que yo le diga, no se haga problema hermano, dele para adelante, dele para adelante. Si está en desobediencia, ¿cómo le voy a decir dele para adelante? A lo mejor tengo que decirle, parate en el camino hermano, preguntá por la senda antigua, cual sea el buen camino, andá por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Animar, animar, está bien, tenemos que animar a los hermanos, pero no animarlos cuando están en desobediencia. A veces el buen ánimo es decirle, hermano, tenés que buscar al Señor y corregir tu paso, porque decirle, dale para adelante nomás. Y si está al borde del abismo, ¿qué le digo? Dale para adelante nomás. Por eso, la fidelidad en el mensaje, a veces decirle a una persona que no anda bien, cuesta mucho. A mí me cuesta, hermano, hasta lo último. Pero en estos días que estuvimos de campaña allí en Uruguay, uno de los que estaba trabajando de Ujier, me dijo, Pastor, quiero hablar con usted, estaba con una muchacha allí. Pastor, quiero hablar con usted. Bueno, ¿qué problema tiene, hermano? Me dijo, hermano, no me dejan trabajar. Dijo, no, no traje la corbata, no me dejan trabajar. Bueno, yo estaba conversando con él para tratar de que se calme un poquito, porque estaba bastante nervioso. No me dejaron trabajar porque no traje la corbata, dice, ¿no? Bueno, mientras los hermanos estaban allí, una campaña tremenda, dos mil y pico de personas había esa noche, un movimiento de Dios tremendo, pero este hermano estaba enojado. Nos fuimos un poquito a un costado, yo trataba de calmarle. Y cuando empezamos a hablar así, medio para entrar en conversación y que él se calme, porque estaba muy nervioso, le pregunté a esta hermana, ¿quién es? Porque no sabía, porque era mucho más joven que él, no sabía si era la hija o si era la esposa. Y de repente él dijo, es mi esposa, dijo, ¿no? Y cuando él dijo, es mi esposa, ella se dio vuelta, lo miró para arriba así, porque era más bajita que él. Y él la miró, dijo, bueno, sí, no, decíle la verdad, hermano, dijo, ¿no? Dijo, bueno, bueno, es mi esposa, dijo, pero no hicimos los papeles, pero es mi esposa, dijo. Dije, ¿cómo? Eso no es tu esposa. Bueno, dijo, yo dejé a mi esposa, pero ¿dónde estoy concurriendo? Me dijeron, ¿cómo vas a vivir solo? Ahí tenés una mujercita, dice, juntate con ella y listo, hermano, ¿cómo vas a vivir solo? No sabía qué responderle, hermano, me quedé mudo. Medio di la vuelta para irme, pero como algo que me agarró de la ropa y me dijo, para esto viniste acá, no viniste para dejar a esta persona en esa condición. Él vino para preguntarte por la corbata, pero yo te lo puse adelante para que vos le digas la verdad, porque le están engañando. Y ahí le dije, hermano, te voy a decir un poquito, yo no dejé mi familia, ni la congregación, ni los hermanos, para venir a entretener a la gente aquí. Vine para predicar un solo mensaje, es el que el Señor puso en mi corazón. Delante de Dios, ¿sabés cómo se llama esto? Hermano, ¿sabés cómo se llama esto? Delante de Dios se llama adulterio, hermano. Delante de Dios no es el problema la corbata. Vos podés predicar sin corbata, si querés yo te voy a buscar una, donde estamos parando, porque traje dos o tres corbatas. Te traigo una y te la regalo, pero esto no se arregla con corbata. Vos necesitás, hermano, ordenar tu vida, porque delante de Dios estás mal, hermano. Tenés que clamar misericordia. Mirá, hermanito, andá, quedate por allá atrás, escuchá la palabra de Dios, que Dios te abra los ojos, porque, hermano, si el Señor viene, estás perdido. Necesitás en esta noche un encuentro con el Señor. Gloria a Dios. A veces cuesta decir la verdad, hermano, a mí como se me desgarra el corazón. Pero sé que no puedo engañar a alguien, porque si no soy fiel al mensaje, no voy a traer ninguna bendición, voy a traer desgracia. En esta noche escucha esa palabra que viene de arriba del cielo para tu vida. Gloria a Dios. Lo que necesitamos es más fidelidad, más obediencia a la palabra. Cuando tú más obedezcas, habrá menos pedidos de oración, porque el Señor te va a dar todo lo que necesita. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Será que tendré que estar pidiéndole comida al Señor? ¿Será que estaré pidiéndole vestido al Señor? ¿O no será que mi padre sabe que tengo necesidad de estas cosas? El Señor sabe que tiene necesidad. Alabe, alabe al Señor. El Señor sabe. El Señor sabe. El Señor sabe lo que tú necesitas. Esta noche tenemos que examinar nuestro corazón en la presencia de Dios. Y antes de pedir sanidad, pedir liberación, pedir esto por lo otro, primero un examen, Señor. Estoy siendo fiel. Fiel en la oración. Fiel en la lectura de la palabra. Fiel como cristiano. Fiel como hermano. Fiel como ministro. Fiel como cantor. Fiel en todo. Estoy siendo fiel, Señor. ¿O será que me falta esa fidelidad que tú estás deseando en la conducta? Qué bien, qué fiel que te conduce, pudo decir. ¿Será que el Señor puede decir lo mismo porque esa palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo? No creo que fue solamente el apóstol Juan que dijo, qué fiel que te conduce. El Espíritu Santo no iba a dar testimonio de fidelidad de cualquiera. Porque los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que se portaron mal, el Señor dijo, que no derribaron los lugares altos, que su corazón fue a la idolatría. Dijeron, todo, todo lo dijo el Señor lo malo y dijo también lo bueno. El Señor no oculta nada. A nosotros nos gusta tapar, ocultar ciertas cosas, pero a Dios no. Él no oculta nada. Él es fiel y verdadero. Yo recuerdo en una iglesia en Córdoba donde fui durante muchos años, cada aniversario los hermanos salían, todos salían con un cuadro. Desde el primer misionero se ponían como 10, 15 hermanos, cada uno con un cuadro, con la foto del pastor, ¿no? Esos cuadros estaban en la oficina, todos cubriendo la pared, como en la casa de gobierno todos los presidentes. Así estaban todos los que habían sido pastor. Desde el primer misionero hasta el pastor que fue después, el otro, el otro, el otro, el otro. Y yo miré aquella vuelta, miré, miré todos los cuadros, pero dije, acá falta uno, dije, no. Y después del culto le dije, hermano, pero faltaba uno, dijo, no, ese no lo pusimos porque fracasó, hermano. Dije, cómo le gusta tapar, ¿no? Tenían que haberlo puesto igual, aunque sea con un cartel fracasado, pero a nosotros nos gusta tapar, ¿no? Si van a poner todos los que pasaron, que pongan los buenos y los malos, ¿no? Pero nos gusta tapar. Pero Dios no. Dios sabe que tapando no se soluciona, que hay que limpiar. Y sólo la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. En la infidelidad jamás vamos a recibir bendición plena del Señor. Estará limitada, estará detenida, estaremos en la disciplina. Por eso en esta noche yo quisiera que haya menos pedidos de oración. Va a haber menos pedidos de oración porque usted va a vivir más en victoria. ¿Y sabe cuándo? Cuando aprendamos a ser más fieles al Señor. Amén. Tendremos el cielo abierto sobre nuestras cabezas. Bendito el nombre de Jesús. El fiel mensajero trae bendición. El mal mensajero acarrea desgracia. No seremos brutos, hermanos. Es cierto que a veces hay que decir verdades y las verdades no todas las veces son bien recibidas. Tengo que decir una verdad. Pero tengo que usar esa gracia de Dios para decir esa verdad. Decir la verdad es como a veces dar un remedio a una criatura. La criatura nunca quiere recibir el remedio. Usted no va a ver una criatura que le diga, vení que te voy a dar el remedio. Ay, sí, qué suerte, qué lindo. No, sale disparando. Cuando le dice, vení que te tiene que dar una inyección. Qué esperanza, ¿no? Hasta los grandotes a veces andan dando vueltas para dar inyección, ¿no? Gloria a Dios. Todos los días ese quien se tenía que dar una vacuna y no le gustaba. Pero al final, gloria a Dios, se tuvo que dar. Para poder estudiar, ¿no es cierto? Mi sobrino también para hallar el servicio militar. Le dijeron, bueno, ahí le clavaron la espalda. Gloria a Dios. Andaba tres o cuatro días encorvado, pero así es. Y usted cuando tiene que darle a un niño, el niño no quiere recibir. Pero no porque hay que darle una vacuna a un niño, uno va a ser grosero. La enfermera no va a decir, mirá, mirá lo que te voy a dar. Vení, vení acá que te voy a dar una inyección, ¿no? No, no. No, la enfermera tiene su habilidad para dar, ¿no? Y le ala, distrae la criatura. Mirá, mirá, mirá el pajarito, mirá acá y le da unas palmaditas en la colita y tac, le dio. Ay, pero ya está la inyección. Así también, hermano, los siervos de Dios tenemos que decir verdades. Pero no vamos a ser groseros ni brutos golpeando a los hermanos y atándolos al sillón para darle la inyección, ¿no? No, gloria a Dios. Pero en esta noche, hermano, aunque por ahí hay un dolorcito y en vez de una aleluya hay un ay, pero de gloria a Dios porque es para la sanidad de nuestra vida. Cuanto más fiel es, más el cielo estará abierto sobre nuestra vida. Cuanto más fiel no tendrá que pedir ni comida, ni vestido, ni esto, ni lo otro, porque usted ya sabe que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que Dios no faltará. El que dijo que cuida, ya sabe, cuidará de mí. ¿Qué me va a faltar? ¿Qué le va a faltar a usted si tiene que andar haciendo régimen para no engordar, hermano? No nos dejemos asustar por las cosas que el diablo dice. Si Dios es fiel a su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que fiel como ministros. Segunda Timoteo 2.2. No leímos esa cita, la mencioné, pero no la leímos. Leímos en Segunda Timoteo 2.2. ¿Qué dice la Escritura? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres. ¿A hombres de qué clase? ¿Qué echen fuera demonios? ¿A hombres que hagan campaña de sanidad? ¿A hombres que sepan predicar acerca de la prosperidad? ¿A hombres que sepan cantar bien? No. ¿Qué dice? ¿Cuál es la cualidad? Que sean hombres como? Fieles. Fieles. Pero no aclara fieles en qué. Más adelante, en otro pasaje, dice fieles en todo. Primero de todo, primero de todo, fiel a Dios, porque si no es fiel a Dios, ¿qué va a ser fiel a la iglesia? ¿Qué va a ser fiel al pastor? ¿Qué va a ser fiel a los hermanos? ¿Qué va a ser fiel a la esposa? ¿Qué va a ser fiel en el hogar? ¿Qué va a ser fiel? Hombres fieles en todo. Dios tuvo que retar a los israelitas porque ellos no eran fieles en el hogar. Leemos en Malaquías, hermano, Malaquías, vamos a leer otra vez el libro de Malaquías. Y ahí vamos a encontrar que no eran fieles en algo y el Señor dijo, quieren hacer sacrificio, quieren hacer de todo. Presentan el pan sobre el altar, hacen sacrificio, rengo, enfermo, todo, pero yo no puedo recibir esto. Capítulo 2, verso 13. Malaquías 2, 13. Y otra vez, dice, hará descubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que, no miraréis más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Escuche usted, hermano, que quiere servir al Señor. Y diréis, ¿por qué? Ah, porque el Señor es testigo, ¿eh? Atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Quiere decir que no fuiste fiel. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, ¿dónde tenemos que guardarnos? En la parte más interior de nuestro ser. Guardaos en vuestro espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque el Señor, Jehová Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, quiere decir el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales sinónimo de infiel. ¿Ve? El Señor dijo que ellos podían hacer de todo, ofrecer sacrificios, hacer ayunos, clamor, llenar el altar de lágrimas, todo lo que quiera. Pero, ¿qué dijo el Señor? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no lo voy a recibir. ¿Pero por qué? Dijeron ellos. Todavía le querían preguntar al Señor, ¿por qué no? ¿Por qué todavía como...? Parece que el Señor ignoraba. Y el Señor dijo, ¿por qué? Porque son infieles. ¿Pero en qué hemos sido infieles? Si te trajimos lo que tú pediste. ¿Pediste ovejas? Ahí te la trajimos. ¿Pediste los panes de la proposición? Ahí están sobre el altar. ¿En qué fuimos fieles? No, pero son infieles en el hogar, dijo el Señor. Son infieles con la mujer. Pero sí, yo no ando en adulterio, yo no ando... No, pero en el espíritu. Porque sabe que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. No habían materializado el adulterio, pero adentro de su espíritu eran infieles a Dios. En ese diálogo que había entre el alma y el espíritu, de repente el diablo le tiró una semillita de la tentación. Porque lo he dicho una y la voy a repetir todas las veces que sea necesario hasta que nosotros lo sepamos de memoria. Que cuando yo ya lo predique, puede decir la iglesia, gracias hermanos, ya lo sabemos. Amén. Que el problema no son los males, el problema no es la brujería, el problema no es el macumbero que se mudó atrás de su casa, el problema no es que le tira una gallina colorada, ni que le hacen cruces con sangre, con aceite o tierra de cementerio, nada de eso. No son las velas, las cintas de colores. El problema para el creyente es el pecado. El pecado es una barrera que lo separa de Dios. Mientras las demás cosas, no hay diablo que pueda separarlo del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O peligro, espada, o peligro, cuchillo, lo que sea. Ni principado, ni potestad, ni el diablo, ni los demonios, ni esas huestes espirituales de maldad que hay en las regiones celestes. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay algo sí que lo puede separar. Usted ya sabe lo que es, ¿no? El pecado. Por eso estamos predicando contra el pecado, para que usted nunca se vaya a separar del amor de Dios. Y el Señor dijo, por afuera todo anda bien. Pero estoy viendo que en el Espíritu hay infidelidad. Y si somos infieles en el Espíritu, puede gritar, puede cantar fuerte, puede aplaudir, pero usted se sentirá seco como un palo. Pero en esta noche el Señor está hablando a nuestra vida, para que nada impida que cuando levantemos nuestras manos, gloria a Dios, sean sin iras ni contiendas, que no haya peleas, que no haya disensiones, que no vaya a estar en el hogar, la cachetada, la patada, con la mujer, con los hijos, y vengo al culto con mis manos, alabo a Dios, le quiero tocar la cabeza para que el otro reciba bendición. ¿Qué iba a recibir el hermano? Pero qué lindo cuando podemos levantar nuestras manos. Gloria a Dios. No como decía ese político en la televisión, con las manos limpias, después se escuchó todo lo que había defraudado a los pobres jubilados, ¿no? Nuestras manos limpias, lavadas en la preciosa sangre de Jesús. Gloria a Dios. Que no se nos haya pegado nada por allí, que nosotros nos hayamos pegado. Que sean presentadas limpias en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Esa bendición está para ser derramada en esta noche. Dios no te está hablando para acusarte. Dios no te está hablando para hundirte. El Señor te está hablando para que en esta noche te despoje de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, para que tú puedas vivir bajo la bendición del Señor. Hay muchas maneras de vivir, pero esta es la manera correcta que el Señor nos está hablando en esta noche. O sea, cuando uno quiere que Dios le habla, mire, Dios le habla por todas y de todas maneras, ¿no? Usted ve hasta una propaganda al Señor le habla. Cuando uno quiere oír la voz de Dios, Dios le habla de todas maneras. Yo les conté hace como un año o dos, cuando venía para el culto, que adelante mío iba un camión. Y tenían en el paragolpe de atrás esos dichos que saben poner allí. Y decían en ese paragolpe, la verdadera vida es cara, hay más barata, pero no es vida, ¿no? Yo primero me reí, pero después pensé, qué bueno que es para aplicarlo a la vida cristiana, ¿no? Vivir cerca del Señor cuesta. Hay otra manera de vivir, pero no vale la pena. La verdadera manera que podemos gozar la vida cristiana es siendo fiel al Señor, luchando, hermano. Es la verdadera manera de vivir. Hay otra manera de vivir el cristianismo, pero es una manera opaca, una manera tibia, que no sirve ni para Dios ni para el mundo. Pero qué bendición es poder nuestra vida ante el altar del Señor y decidir ser fieles. No importa lo que haga el vecino, no importa lo que hagan los compañeros de trabajo, no importa lo que hagan las compañeras de escuela. Yo quiero ser fiel al Señor. Sé fiel en tu espíritu, allí en la parte más interior. Lo que no ve el pastor, lo que no ve nadie, sé fiel al Señor. Sé fiel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Guardado, pues, en vuestro espíritu. Y no seáis desleales. No sea que entra y culto con la Biblia, el ignario, del brazo con la mujer, pa, 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 todos los hermanos. Y el lunes por allí anda diciendo piropo a otras mujeres, mirando esto, diciendo lo otro, ¿no? Guardado, pues, en vuestro espíritu. No seáis desleales porque no está tu señora, pero está el Señor mirando. No está tu marido, pero está el Señor mirando, se hace sonrisa con el panadero, con el vecino, con quien sea. A veces nos olvidamos que los ojos del Señor recorren la tierra viendo a Dios, viendo a los buenos y a los malos. Pero el Señor no se está viendo todo el día. El Señor sabe si somos fieles o no. El Señor lo sabe. Y si queremos gozar esa bendición en nuestro hogar, tendremos que aprender a ser fieles, aún andando solo por la calle. Gracias, Señor, que estás conmigo, Señor. Gloria a Dios. Vaya hablando con el Señor y disfrutando la comunión con el cielo. No porque están los ancianos, no porque está el pastor, no porque está mi mujer o mi marido, sino porque el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para finalizar, hermano, esto encarga a hombres fieles, que sean fieles en el hogar, que sean fieles en el trabajo, fieles en los negocios, fieles que cumplen sus compromisos, fieles con sus deudas. Escuché hoy a la mañana un pastor que salió de garantía un hermano por un alquiler y ese hermano no pagó. Y bueno, ahora, desgraciadamente, él tiene que pagar como 12 mil dólares porque salió de garantía y no pagó. Y pensó que no iba a pasar nada, pero después de tres años de juicio, más costos, más intereses, más esto, más lo otro, se hizo un choclo bárbaro, ¿vío? Tiene que pagar ese dinero. Y bueno, para no quedar mal con sus testimonios ni con nada, tiene que pagar el hermano. Porque él firmó allí que si no pagaba al otro iba a pagar él. Por eso la Biblia dice, no salgas de fiador. Y a veces se enojan, hermano, cuando a veces uno le tiene que decir, perdón, hermano, pero mejor la Biblia me aconseja que no salga de garante a nadie, ¿no? Y es duro. A mí una hermana que me vino a pedir que le salga de garante, le dije, perdón, hermana, pero hemos tomado una decisión con mi esposa de no salir más de garantía porque después perdemos la amistad con los hermanos, la comunión y quedamos en amargura. Porque se mete el diablo y usted le firmó que sale de garante. Y la Biblia dice, ¿por qué te van a sacar la cama debajo tuyo? Quiere decir que vas a perder el sueño. No vas a poder dormir porque saliste garante. No se venga a quejar al pastor después, hermano, dígale al hermano que pague. Si vos saliste garante, dijiste que si el otro no paga, iba a pagar vos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pagar. Y la Biblia dice que no debemos hacerlo. Y nosotros lo hacemos. Y después no funciona y nos amargamos. Por eso, a veces, hermano, la fidelidad en todas las órdenes a la palabra de Dios cuesta. Este libro es el manual de la vida del hombre, de la mujer, de las naciones, de la iglesia, de todo. Así como usted compra un grabador, una máquina de lavar, lo que sea, y le viene con un manual de instrucciones, en este libro está el manual de instrucciones para que funcione todo bien. Si usted quiere que funcione bien, tendrá que ajustarse a este manual de la vida. Va a ver cómo las cosas van a andar. En este libro meditarás de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Puede decir amén. Gloria al nombre del Señor. Fieles en todo. Fieles. Contrajo una deuda. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pagar. Sacó un crédito. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que pagar. Porque podemos echar fuera a muchos demonios, hacer muchas cosas, pero si hay mal testimonio, la Biblia dice, esto encarga a hombres fieles. Qué lindo cuando la iglesia puede tener hombres fieles, no que está predicando el hermano. Dice, mirá quién subió al púlpito, ¿no? Mirá quién está cantando. Mirá quién está hablando, ¿no? Y a veces se escucha, hemos hecho la voluntad del Señor. El Señor hizo esto. El Señor hizo aquello. Y pasa como con Saúl, ¿no? Amalek se está riendo por ahí atrás. Agak se está riendo por ahí atrás, ¿no? Y se escucha balido de oveja. Ve, se escucha, ¿no? Las ovejas dicen otra cosa. Sí, hermano. Es la verdad. Estuvo linda la campaña, pero... Estuvo linda la reunión, pero... Las ovejas están balando por ahí, diciendo que el testimonio no anda bien, ¿no? Qué lindo cuando los obreros pueden ser fieles al Señor. Usted sabe que la mayoría de los hermanos que están quedados, no es porque el mensaje no era bueno. No es porque no se hablaba bien la palabra de Dios. La mayoría es porque no hubo buen testimonio. Alguien los escandalizó. La asociación Billy Graham dice que el 80% de los cristianos están fuera de la iglesia, ¿no? Y es verdad. Anoche hablábamos con el hermano Hernández en la campaña de Avenida Argentina. Dijo, hermano, el 80% de la gente que se entregó son todos desviados, dijo, ¿no? Anoche mismo una cantidad se reconciliaron con el Señor. Salga usted con un puñado de tratado. Va a ver que le dice, sí, yo ya conozco el Evangelio, ¿no? ¿Y qué pasó que no está siguiendo al Señor? Alguien le dio más testimonio. Un hermano que no era fiel. Un hermano que no era fiel lo hizo quedar. Otro pastor que no era fiel se quedó. Mal testimonio. Que Dios no guarde, hermano. Porque el que no es fiel acarrea desgracia. Pero el mensajero fiel acarrea bendición. Amén. Gloria a Dios. Que seamos mensajeros fieles al Señor. Para que esa bendición pueda correr por nuestro interior. Gloria a Dios. Primera Timoteo 3.11. Primera Timoteo 3.11. Gloria a Dios. Las mujeres a sí mismos sean honestas. No calumniadoras, sino sobria, fieles en todo. Aunque está hablando de los requisitos de los diáconos. También de las diaconisas. Pero podemos aplicarlo a todo. Amén. Las mujeres sean honestas. No calumniadoras, sino sobria. Fieles en todo. Amén. Que Dios bendiga a las hermanas. Que sean fieles en todo. Fieles primero al Señor. Fieles en el hogar. Fieles como madre. Fieles como hija de Dios. Fieles en la manera de vestirse honestamente. No como los mundanos que van mostrando las vergüenzas de su cuerpo. No con los atavíos sensuales provocativos al sexo opuesto. Que sean fieles en todo. Amén. Fieles en su hablar. Fieles en su pensar. Fieles en su trato con su semejante. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Que seamos fieles en todo. ¿Hasta cuándo será que tenemos que ser fiel? ¿Y de qué manera ser fiel? Leemos dos versículos para finalizar. Lucas capítulo 19, verso 17. Ahí encontramos que no es cuánto, sino de qué manera tenemos que ser fieles. Tenemos otros pasajes similares a este. ¿Pero qué dice allí? San Lucas 19, 17. ¿Qué le dijo el Señor? Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Amén. En otro pasaje paralelo, dice, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que lo poco que el Señor nos ha encomendado, ¿cómo tenemos que ser? Fieles. Fieles. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos y hermanas que sirven al Señor, no es el ruido que hagamos. No es el bochinche, no es poner dos bocinas más para que escuche el que no quería escuchar. No, no. Es la fidelidad. Sobre poco fuiste fiel. No importa si lo pusieron en un anexo con veinte o con cien personas o con cinco. Lo importante, sobre lo que el Señor puso a nuestro cuidado, ser fiel. Yo cuando empecé a servir al Señor, acá hay hermanos que nos conocemos hace mucho más de treinta años. Y de repente había un anexo que le llamaban Siberia. Porque había que pasar en un lugar que cuando llovía teníamos que sacar los zapatos y el agua daba hasta la rodilla, ¿no? Y bueno, a todos los nuevos nos mandaban ahí, ¿no? Y sabíamos que el día de lluvia lo único que estaban eran los dueños de casa. Pero algo nos enseñaron nuestros pastores. Usted, aunque haya una persona, atienda el culto igual. No le dé el gusto al diablo porque si no cada día va a tener un problema para no atender el culto. Y a mí me tocó durante un año y fue un invierno de bastante lluvia. Así que casi todas las veces que tenía que ir a atender aquel anexo, a sacarse los zapatos y meterse en el agua helada y caminar esos más de cincuenta metros hasta que se terminaba el agua y no había ni vereda ni nada, en una calle ahí que había que pasar sí o sí. Pero gloria a Dios que el Señor fue haciendo la obra, fue haciendo la obra y fue agregando algo más. Yo reconozco que no he sido tan, tan fiel al Señor, pero Dios ha permanecido fiel. Y en eso poco que fui fiel, el Señor me fue bendiciendo. Algunos quieren empezar con grandes congregaciones y no han podido salvar ni a su familia, hermano. Entonces reciba esta palabra, sea fiel, sobre lo poco sea fiel. Comience instruyendo a su familia, a sus hijos, leyendo la Biblia, encaminándolos en el camino del Señor. Sé fiel. Cuando está mirando la televisión hay una película media inmunda, apáguelo, cámbialo, hermano. No esté, sea fiel al Señor. Porque no está allí el pastor para decirle eso no tiene que ver. Pero usted sabe que no tiene que hacerlo, sea fiel. El día de mañana va a querer aconsejar a sus hijos que no haga esto, a sus hijas que no haga lo otro. No le va a contestar, pero va a decir, ¿qué me viene a aconsejar a este? Si el otro día estaba viendo una película toda cochina y no. Entonces seamos fieles. Queremos estar en el culto y tener el cielo abierto. Sé fiel, sé fiel al Señor. Y el Señor te va a bendecir. No entramos en el cielo por las grandes campañas que hacemos. Como entramos en el cielo, si hemos sido fieles al Señor. Sobre los pocos fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Salmo 31, 23. Salmo 31, versículo 23. Gloria al nombre del Señor. Usted desea que Dios lo guarde, que Dios lo libre. Mire lo que dice aquí, Salmo 31, versículo 23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor. Amén. A los fieles guarda Jehová. Amén. ¿Quiere que el Señor lo guarde? ¿Qué tiene que hacer? Es sencillo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Una cadena de oración y ayuno? ¿Una cadena de siete días? Porque ahora inventaron tantas cosas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Ser fiel al Señor. A los fieles guarda el Señor. Podemos decir amén. Gloria a Dios. Y para finalizar, tenemos el último versículo, Apocalipsis 2, 10. ¿Y hasta cuándo, hermanos, será que tenemos que ser fieles? ¿Qué dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10? Los hermanos lectores de la Biblia ya lo saben de memoria, ¿no es cierto? Saben de memoria. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer, ¿eh? Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación. El Señor no le dijo que le iba a pasar bien, pero ¿qué le dijo? Sé fiel, porque a los santos, a los fieles, guarda el Señor. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? No es que usted siendo fiel, no va a pasar ningún problema. Dijo que hasta algunos iban a pasar cárcel, algunas persecuciones, tribulaciones, pero ¿qué dijo el Señor? Cuando todo anda bien, gloria a Dios, aleluya, es fácil ser fiel. Pero en las tribulaciones, ¿dónde se ve si somos fiel? En los problemas de la vida es cuando se verá si realmente creemos que tenemos un Dios fiel que no nos va a abandonar. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Me recuerda ese niño que después de escuchar que el pastor dijo que tenemos que ser fiel todos los días de la vida, que tenemos que vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dijo, papá, dijo, ¿cuánto tiempo podrás ser fiel a Dios, papá? Iban caminando para la casa. Dijo, papá, ¿cuántos años pensás vivir, papá? Veinte años más, dijo, pensás vivir, papá. Y el padre escuchaba al niño porque los niños hacen preguntas que a veces a nosotros ni se nos ocurre. Papá, ¿cuántos años pensás vivir? Veinte años más. Y no sé, dijo, puede ser, sí, si Dios quiere, puedo vivir veinte años más. Y dijo, ¿y papá vas a ser fiel veinte años? No sé, hijo, veinte años, es mucho tiempo, dijo. Siguieron caminando, parecía que había terminado la conversación, pero al niño le entró preocupación. Dijo, y papá, dijo, si vivieras diez años más, ¿te animás, papá, a ser fiel diez años o vivir sin pecar? Dijo, es muy difícil, ¿sabéis lo que son diez años? Dijo, siguieron caminando y el niño cada vez más preocupado. Y dijo, papá, ¿un año no podrás vivir sin pecar? ¿un año? Y dijo, bueno, puede ser, dijo, pero pensando bien, dijo, este año, dijo, hice varias metidas de patas. Dijo, es difícil un año sin pecar, dijo. Y el hijo dijo, porque el pastor dijo que tenemos que ser fiel al Señor y que si no somos fieles no vamos a entrar, papá. Dijo, y papá, aunque sea un mes, ¿podemos ser fieles un mes? Bueno, sí, un mes, sí, dijo. Pero pensándolo bien, dijo, también este mes le he fallado al Señor. Dijo, pero papá, si no vamos a entrar, dijo. Pero papá, ni siquiera una semana, un día, no podemos ser fieles, dijo. Bueno, dijo el padre, un día sí, dijo, si nos levantamos a la mañana y leemos la Biblia y oramos y nos encomendamos las manos del Señor y estamos atentos, dijo, un día podemos vivir sin pecar. Y el hijo le dijo, y papá, ¿por qué no vivimos cada día como si fuera el último? Dijo, así vivimos toda la vida sin pecar, dijo. ¿Amén? ¿Por qué no nos proponemos ser fieles al Señor? Y antes de salir de nuestro hogar, Señor, no sé lo que me esperan este día, pero ayúdame, Señor, dame gracia para ser fiel, Señor. No importa, Señor, no es el ruido, quiero ser fiel, Señor. Señor, quiero disfrutar tu compañía, tu bendición, que no se corte esta comunión bendita, Señor, que tengo contigo. Ore, ore al Señor, basta cada día su afán. No esté pensando si voy a ser fiel cien años, si el diablo me habrá torturado con ese argumento. Cuando era un joven me decía, pero vos no vas a poder ser fiel, vos te vas a perder, vas a terminar perdido. ¿Para qué perdés el tiempo? Andate al mundo ya. Mirá, sos un joven tambaleando la vida espiritual. Si me habrá querido voltear el diablo con ese argumento, que no iba a poder ser fiel toda la vida. Pero cada día me encomendaban las manos del Señor, y el Señor tuvo misericordia, y el poder de Dios se glorifica en esas debilidades. Yo sé que si estoy en el camino del Señor, no fue por la fortaleza que yo tenía, sino porque la buena mano del Señor me ha guardado, y me guardará hasta el fin. No confío en mi fuerza, confío en el Señor, porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor, queremos orar en esta noche. Vamos a engañar nuestra cabeza para orar. Queremos orar en el nombre de Jesús. Puede ser que tú estés diciendo, Pastor, pero yo sé que Dios ha permanecido fiel, que aunque nosotros somos infieles, Él ha permanecido fiel. Pero yo no he sido tan fiel al Señor. A lo mejor no ha sido fiel en su espíritu, no ha sido fiel en el servicio, no ha sido fiel en las cosas simples que el Señor le ha entregado. Si viniera el Señor en esta noche, ¿cómo harías? ¿Como aquel pasaje de Lucas? Si, Señor, yo sé que me diste talento, pero están enterrados. Si en esta noche, Señor, golpeara la puerta de tu corazón y lo tuvieras que abrir al Señor, ¿qué pasaría con tu vida? Por eso, si no has sido fiel, el Señor no te ha traído para acusarte, el Señor te ha traído para hablarte, para limpiarte y para darte una nueva oportunidad. Si en esta noche quieres, queremos orar por ti en el nombre de Jesús, para que el Señor te conceda lo más importante en la vida cristiana, gracia para ser fiel. Y cuando tú eres fiel al Señor, no importa que vengan dificultades, no importa que vengan el mismo diablo y los demonios, tú vas a sentir, soy un hijo de Dios, estoy viviendo en comunión con el Padre, el Señor me va a abrir la puerta de salida a estas dificultades. Mientras que si estás siendo infiel, vas a escuchar otra vocecita, que te va a decir, viste, viste, a vos el Señor no te va a bendecir, a vos no te va a guardar, mirá cómo andás. Por eso en esta noche queremos orar, para que salga ese problema y tú salga de este lugar sintiendo la perfecta voluntad del Señor. ¿Cuántos hermanos, amigos van a levantar su mano? Pastor, yo estoy necesitando esa oración. Queremos orar por usted en esta noche, para que el Señor le bendiga. Queremos orar para que usted viva esa vida de victoria. Todos aquellos hermanos que necesitan recibir esta oración, venga, no se detenga. Si está pasando una disciplina del Señor, queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Venga con fe, venga con confianza. No estamos como jueces, estamos como siervos de Dios para orar. Que Dios te conceda gracia para ser fiel. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Crea, crea en esta noche, crea en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios, si no has sido fiel, has fallado en tu vida cristiana, has fallado en el ministerio, has fallado en el servicio. Queremos orar al Señor, para que el Señor te dé una oportunidad nueva. Yo no te la puedo dar, pero Jesús te la quiere dar. Jesús te la quiere dar. Si el Señor te da una oportunidad, aprovechala. No es cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere. Queremos orar por ti en esta noche. Reciba esta palabra, es la llave de una vida victoriosa cristiana. La llave de la vida victoriosa cristiana es la fidelidad. Muchos de esos problemas que hay en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu cuerpo, van a desaparecer cuando tú aprendas a ser fiel al Señor. Gloria a Dios, esa felicidad que tanto anhelas en tu hogar, en tu familia, va a aparecer cuando tú aprendas a ser fiel a Dios. Pídele en esta noche, Señor, dame esa gracia para ser fiel. Crea, el Señor lo hará. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Toda la iglesia con su cabeza inclinada, estamos para aclamar a Dios en esta noche. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. Toda la iglesia orando al Señor. Toda la iglesia orando. Nuestro hermano Jorge, Dios está dirigiendo en oración. Vamos a orar. Señor, si no has sido fiel al Señor, ore, Señor, perdóname. Señor, límpiame. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. No, el Señor, no te rechazan. Esta noche dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven con tus cargas, con tus dificultades, creyendo. Esta noche voy a orar al Señor y creo en el poder de la sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. El Señor lo hará. Estamos de pie para orar al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor. Gracias por tu grande amor y misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Padre mío, claramente a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú derrames de tu bendición, Señor, en esta noche. Mira los corazones arrepentidos, Señor. Que están buscando, Padre mío, salte fiel, Padre bueno. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú concedas un arrepentimiento profundo, Señor. Aquellos que no te han sido fiel, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra alumbra nuestro caminar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, te pido. Bendice, Señor, a estas almas que han pasado, Señor. Esperando, Padre mío, de tu misericordia, de tu amor.